Hola, mucho ruido tuvimos con una columna de la semana pasada, la de Héctor Abad, donde narraba los inconvenientes de un expresidente o presidente electo en un vuelo de la aerolínea Avianca y metía su especulación personal sobre por qué no les permitieron abordar ese vuelo. Si bien la columna estaba escrita así de manera anónima, al día siguiente muy rápidamente se supo que se trataba del expresidente Juan Manuel Santos y de su esposa. Eso y la suposición de que había sido una decisión de corte político molestó a la aerolínea que mandó una carta aclaratoria que distribuyó masivamente por todas partes y además solicitó una rectificación. Al respecto, solo diré lo obvio, se trata de una columna de opinión y la especulación con posibles motivos de un hecho cierto cabe dentro de la libertad que tienen los columnistas para opinar. El espectador no interviene, como he dicho aquí tantas veces, en esa libertad, no sugiere los temas de los columnistas, ni participa tampoco en el proceso investigativo que hacen para sustentar sus afirmaciones, de manera que la rectificación o no de ese contenido era potestad absoluta del columnista. En este caso publicamos la carta con las explicaciones de la aerolínea, era su derecho también y Abad hizo a su vez una rectificación en su columna de este domingo por un par de imprecisiones a la vez que se ratificó en otros hechos que esa aclaración no contemplaba. Todos pudieron entonces expresarse sobre el incidente que sí ocurrió. De resto, la semana estuvo más bien calmada, aunque los despistes no faltaron. Seguimos patinando con los nuevos rostros en los carros oficiales. Esta vez fue nuestro equipo de Colombia más 20, que al recordar el polémico pasado del inspector del ejército, el general Juan Carlos Correa decidió en el titular inicialmente convertirlo en inspector para todas las fuerzas militares si solo es del ejército. Pero no solamente eso, sino que además en el gancho de esa nota le cambiamos el apellido al general Correa consuegra y pusimos que era el general consuegra. Otro resbalan lo tuvimos al reportar el salario millonario que se conoció que irá a ganar el portero colombiano David Ospina en Arabia. Que sí, será millonario sin duda, pero nosotros lo convertimos en más que astronómico, diríamos, porque como bien lo indicó arroba Manuel Perdomo en su jalón de orejas, contabilizamos la cifra anual de su sueldo como si fuera mensual. Y tampoco para tanto. Continuando con el deporte, en nuestro proyecto Impacto Mujer, que esta semana dedicó sus páginas semanales al deporte femenino, nos tragamos unas cuantas medallas olímpicas que se han ganado deportistas mujeres colombianas. Faltó, como bien lo dijo arroba sociólogo azul, precisar que nuestro recuento era de medallas de oro olímpicas y no medallas en general, que son varias más. Bueno, no es más, nos vemos, chao. Gracias. 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 Gracias.